el señor mañana de victoria mañana de gloria mañana en la cual veremos la paz y el amor del señor establecido en nuestras vidas bendigo tu casa bendigo tu familia bendigo tu acostar y tu levantar y declaramos una misericordia sobrenatural sobre todo lo que di y por ti embarga y rodea gracias a todas aquellas personas pues que se conectan con nosotros en esta hora y vamos a continuar hoy con esta serie los agnas te bendigo ana te bendigo vamos a continuar con esta serie mujeres en pie de guerra y hoy le tengo una mujer que a ustedes amadas hermanas le va a gustar escuchar de ella y que quizás muchas de ustedes no han oído escuchar de ella gracias por de inmediato compartir darle like bueno vamos a hablar de una mujer hoy a las damas que le va a gustar en el libro de josué capítulo 15 a la altura del capítulo 15 si mal no recuerdo habla de la historia de una hija de calé llamada axa axa era hija de calé calé fue aquel guerrero bien amigo de josué que fue el único el hijo sube que entraron a la tierra prometida porque porque ellos dijeron la verdad si es verdad es tan fuerte es tan grande pero nos lo comeremos como pan calé fue uno de lo que aquella prostituta escondió aquella ramera escondió en su casa de los espías así que mire vamos a hablar de esta mujer vamos a hablar de esta mujer era una de las hijas de él quien era axa axa era fue la recompensa cuando calé decide conquistar su territorio que se le entregó moisés calé fue el único de los israelitas que quien le entregó quien le entregó el área a conquistar directamente fue moisés él no tuvo que esperar la repartición eso usted lo va a ver cuando josué está repartiendo la tierra cuando josué está repartiendo la tierra él le dice oye acuérdate que que jehová hablo a través de moisés de que ese monte que está ahí es mío y yo lo tengo que a conquistar si tú quieres venir conmigo a la conquista del mismo pero si no no venga yo voy a voy a subir voy a conquistarlo y voy a volver con la victoria en la mano porque estoy tan fuerte como en aquellos días o sea el tipo ya tenía 80 años y él decía que se sentía de 40 y fue conquistó y no se sentía estaba de 40 esa es la alegoría más fuerte que tenemos de como cuando tú te acerca a la presencia de dios tan fuerte el tiempo se ralentiza en tu cuerpo si habemos gente que no envejecemos por muy despacio lo hacemos bueno esta muchacha había uno de los estados cananitas que no había sido conquistado y ella fue la recompensa de el primer juez de israel otoniel otoniel vaya apuntando otoniel como se llama caled dijo bueno al que conquiste este territorio yo se lo voy a dar voy a darle a mi hija como esposa pero otoniel era sobrino de caled en esos días el parentesco entre familiares el parentesco era muy hay gracias por lo que me toca mi hija sumale a eso unos cuantos bien largos este el parentesco se juntaban entre entre familias lejanas y en los efectos axa y caled venían siendo como primo segundo o primo tercero porque joshu eh caled otoniel era sobrino de caled de un hermano menor de caled amén gozense entonces aquí hay algo que es donde yo quiero anclar a la mujer de guerra hoy cuando axa se casa con con otoniel y ellos van saliendo de la casa de su padre otoniel le dice a axa oye habla con tu papá porque para ver si él nos da los terrenos que están en tal sitio a ella le habían dado oiga la una de las recompensas para otoniel y ella era unos terrenos áridos unos terrenos áridos y ella dijo ok vamos pero otoniel le dijo a ella oye vamos a hablar con tu papá para ver si él nos da los terrenos de las fuentes de arriba eso era para traer agua desde allá hasta acá abajo y dice que asa se desmontó de su cabalgador y fue donde su padre y le rogó y le dijo padre mío bendíceme con algo más si estoy en tu favor y en tu gracia si ha hallado gracia delante de ti bendíceme con los terrenos que están donde están las aguas de arriba amén a ti también Marcela y dice que su padre al ver tal forma tal formalismo como ella lo hizo con respeto delante de su padre denis te bendigo hija gracias por tu semilla si usted quiere sembrar igual que que denis amén será bien bendecido bien recibido dice que cuando su padre vio eso lo primero que hizo le dijo que sí al instante vamos a estar orando Margarita vamos a estar orando en el nombre del señor para que Dios quite esa enfermedad para que Dios revele por qué esa enfermedad está ahí amén mira dice que Caleb se vio movido como su hija fue delante de él ella fue con la confianza con palta mujer que es mire si hay una de las de las enseñanzas que yo estaba esperando porque esto esto de AXA lo tengo de la semana pasada porque si hay una enseñanza que yo estaba esperando era esta porque aquí hay mucho para cortar vamos a estar en Tepic pero para allá para septiembre creo mire aquí hay mucha tela para cortar número uno cuando Caleb ve como su hija va delante de él con el respeto usted no puede ir mi amada hermana como que Dios es un es un muñeco o es su empleado o es su hijo yo he visto gente que no sabe o que no recibe la Biblia es clara gente que no recibe porque no sabe orar y van delante de Dios como que Dios es un muchacho como que Dios es un muñeco un cualquiera Dios si tú no me das esto yo no hago aquello entonces empiezan a hacer canjes a intercambiar condiciones y situaciones no hermana mía recuerde amada hermana su Dios Señor es un rey usted no puede ir delante de un rey como un cualquiera hablarle como si él fuera un cualquiera o sea hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener mucho pero mucho cuidado compadre dele like por favor todas aquellas personas que no le han dado like los 220 que están suscritos dele like por favor AXA fue con la actitud correcta delante de su padre Caleb hacer una petición muchas veces Dios sabe que tú necesitas no que quieres porque hay gente que ora por lo que quiere Dios no te va a dar lo que tú quieres deja de estar pidiendo lo que tú quieres pídele al padre por lo que tú necesitas por eso Jesús nos enseñó en la oración modelo que todos tenemos que decirle hágase tu voluntad no la mía yo quiero esto Jesús se lo dijo padre si es posible pase esta copa de mí pero que no se haga mi voluntad usted no puede acercarse al señor como que él es un muchacho demandado como que él es su hijo que usted lo está mandando a comprar algo cuando yo veo gente que dice hermano ore por mí vamos a hablar del señor para que el señor me dé esto y esto y esto y a veces son cosas que ni necesito a veces son cosas que no necesito o sea hay cosas que no oiga aprenda a vivir con lo que usted necesita no con lo que quiere mire ella fue con la actitud correcta y recibió ya mismo le digo como su papá la recibió su petición como su padre recibió su petición la actitud va a hablar mucho de ti también mujer del reino la actitud de como tú te acerques a Dios va a hablar muchísimo de quien tú eres en el reino de como se te toma en cuenta por eso siempre vas a ver esa balanza inclinada nunca la va a ver pareja de gente que pide y recibe así al contacto y de otros que piden 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 y pasa el tiempo y no reciben por eso son estas enseñanzas por eso yo le pido comparte el video porque hay gente que está atorado ahora mismo y mucha gente dice es que nadie me enseñó sabe la gente que me ha dicho a mí wow nadie me lo había enseñado desde ese punto de vista por eso yo le pido comparte el video por eso yo digo comparte el video porque al igual que usted hay muchas mujeres y muchos hombres que no están recibiendo lo que oran porque están pidiendo mal la biblia habla de eso pedir y no recibir porque porque pedís mal y lo dice bien claro el apóstol porque pedir para vuestros gustos y deleites que me está diciendo que la oración de petición tiene que ir direccionada no condicionada porque cuando usted va con condiciones delante de Dios en oración ¿qué pasa? Dios no lo va a escuchar porque nosotros los seres humanos la mayoría de nuestras oraciones condicionadas son para nuestros deseos no para nuestras necesidades amén gracias hija por poner la cita Santiago 4 del 3 al 5 AXA fue con la actitud correcta delante de su papá comparta la transmisión dele like hermano hay casi 250 personas y lo que hay son 170 likes por favor dele like a la manito así dele ahí hay un botoncito que hay una manita es más dele mucho así dele mucho dele muchas veces porque eso envía la señal a otras mujeres que la plataforma ve que son cristianas que consumen contenido cristiano y le envían esto ¿para qué? para que esa mujer también se edifique eso es lo primero entonces segundo ¿por qué AXA se acerca a Khaled perdón a Khaled su padre con esta confianza? porque ella sabía quién era su papá de hecho ya a ella le habían dado como recompensa con todo lo que conllevaba el ir a conquistar aquella tierra ya ella no tenía más que pedir el pacto era te vamos a dar estos territorios te vamos a dar esto y te voy a dar mi hija es como David cuando David conquista ¿qué dijo que dijo este Saúl el que vence al gigante yo le voy a dar riquezas lo voy a hacer famoso va a ser llamado hijo del rey su familia va a ser exenta de impuestos y le voy a dar mi hija como recompensa a mi hija Mical Khaled hizo lo mismo y Otoniel fue y conquistó y le entregaron la tierra le entregaron aquí y le entregaron la hija pero cuando ellos vieron su esposo Otoniel primer juez de hecho vio que la tierra era árida dijo nosotros necesitamos agua y las aguas aquí arriba porque cuando Josué conquista él no conquista a Canaán él conquistó toda una franja de estados cananitas en unas montañas y uno de esos estados cananitas era el territorio de Calén y dijeron aquí falta agua aquí hace falta agua entonces dijo mira pídele a tu padre las fuentes la tierra a ver si no la da y ella va con la actitud ella no va a decir no papá pero tú no diste esta tierra toda árida y seca y esto no sirve ahora que vamos a hacer yo y mi esposo la 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 ella fue con la actitud correcta como tú tienes que acercarte a tu padre querida hermana recuerda hija de Dios él no es un muchacho demandado él es tu padre primero luego es tu Dios y Jesús es tu Señor ve con la actitud correcta con el respeto o sea tenga mucho cuidado tenga mucho segundo porque ella se acerca con confianza porque ella tenía identidad de hija y aquí voy a martillar si usted desea sembrar una semilla en el ministerio hágalo ahí puede hacerlo en la misma plataforma o al 816 420 7615 por cel amén mire porque ella se acerca con tanta confianza ella se acerca porque primero para tú acercarte a Dios la Biblia dice tienes que saber que le hay esa palabra ha sido a veces esa palabra tiene muchos significados pero el significado porque hay mucha gente que dice crea que le hay y que le gala al donador de los que le buscan o sea acércate a Dios creyendo que él tiene lo que tú necesitas o quieres pero eso no es lo primero que tú tienes que observar lo primero que tú tienes que tener es una paternidad tan firme en tu corazón tan pero tan firme que tú te acerques con esa paternidad sabiendo que tu padre te va a escuchar tú ves hoy en día por ahí la manipulación está tan fuerte y tú ves gente hablando de la promesa abrámica y la promesa abrámica y la promesa abrámica reclama la promesa abrámica reclama que tú eres hijo de Abraham por promesa y reclama la promesa abrámica pero tú no puedes adquirir las riquezas por promesa de Abraham con la fe de Tomás es imposible no vas a tener nunca las promesas de Abraham con la fe de Tomás porque Abraham es el padre de la fe según Hebreos 11 es el padre de la fe y para tú tener la herencia de Abraham tú dices cuando una persona adquiere una herencia es porque porta el ADN de la persona que es el padre el cual está dando dicha herencia y tú no puedes pretender tener la herencia por ADN tú no puedes pretender tener la herencia de alguien en el cual tú no tienes su ADN es imposible no va a funcionar entiéndelo no va a funcionar no va a funcionar ella se acerca a su papá a Caleb porque ella sabía que su papá le podía y se acerca con él primero se acercó sabiendo la paternidad que tenía muchas de ustedes no conocen a Dios como padre lamentablemente comparta esto para que esto se porque mire yo estaba esperando si hay una clase que yo estaba esperando una enseñanza era esta comparta compártalo compártalo dele like muchas veces no recibimos como hijos y somos hijos pero el problema es que somos hijos de la boca no del corazón muchas de ustedes no han recibido mucho de lo que Dios ya en la eternidad habló de ustedes ¿por qué? porque lamentablemente no conocen a Dios como padres los conocen como Jehová Jiré amén el Dios que provee Jehová Nisi el que pelea por ti Jehová Chalón el príncipe de paz Jehová Rafa y así sucesivamente pero qué cosa que cuando Jesús viene a la tierra él nunca lo presentó como eso él lo presentó primero como papá tú no puedes saber si él será tu no mira para tú interiorizar en tu espíritu y le estoy hablando aquí ya de un nivel de oración más profundo para tú poder interiorizar en tu espíritu que él es tu señor y que él va a resolver lo primero que tú tienes que entender es que él es tu papá por eso Jesús lo presentó como papá ay santo mira me acaba de bajar una revelación buenísima Jesús lo presenta como padre y actúa como él actúa porque porque al Jesús presentarlo como padre todos los demás atributos jiré rafa chalón el ojín todo eso lo perseguía por eso Jesús operaba en esas dimensiones por eso Jesús operaba en esas dimensiones porque Jesús primero lo presentó como padre diciéndonos dándonos un mensaje claro él es él es tu papá antes que cualquier cosa él es tu padre AXA se acerca a Calé ya habiendo obtenido lo que el pacto decía a pedir las tierras donde fluían las aguas porque ella sabía que su papá la iba a escuchar tú tienes que acercarte al Señor con la confianza como el hijo pródigo él se acercó a casa porque tenía hambre pero primero dijo yo voy a la casa de papá yo necesito estar cerca de mi padre confianza tú no puedes acercarte a alguien que tú no conoces tú jamás te vas a acercar a un extraño a pedir algo deja ya mi amada de ser al Señor como si él fuera un extraño hablándole de lejito Señor mira tú sabes no él es tu papá con confianza lo dice bien claro el apóstol Pablo dijo entra con confianza al trono de la gracia para que ayer oportuno socorro pero para poder hacer eso hay que estar con la actitud de AXA saber que yo tengo un padre que me va a huir comparta la transmisión por favor comparta 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 dele like para que más hermanas se enteren de esto que está pasando aquí reciban esta palabra hay muchas mujeres que necesitan escuchar esta mañana esta palabra lo tercero que quiero señalar es que cuando Caled ve esta actitud dice espérate espérate y dice que le concedió las aguas la tierra que ella estaba pidiendo donde estaban los manantiales o las aguas se la concedió aquí hay algo ¿por qué Otoniel no va a él mismo donde su suegro y le dice oye y yo quiero que tú te lo escuche bien mi amada hermana oye suegro ¿por qué tú no me das también esta tierra? ¿por qué? porque quien era hija era AXA no Otoniel Otoniel era yerno aún siendo su tío familiar él pudo haberse acercado pero el pacto lo hicieron con AXA ¿por qué no va Otoniel? ¿por qué no va Otoniel? porque quien tenía quien tenía quien tenía para dar quien tenía que ir era la legítima hija ¿por qué? porque ella era edificadora por eso dice la Biblia la mujer sabia edifica la mujer sabia edifica usted mi amada hermana tiene el poder de edificar Mari bendigo tu siembra gracias si alguien quiere hacer como la sielva también y sembrar en el ministerio hágalo este es el momento la mujer sabia edifica la mujer sabia es la que toma las armas mire vi muchas hermanas aquí en el congreso hablándome cuando hablamos de Jael de Débora como Jael tomó un estaque y la enterró en la sien de Císara y lo enterró contra el piso lo clavó contra el piso usted tiene hoy que entender por qué Otoniel mismo no va sencillo porque Otoniel no era el hijo la hija era Axa muchas veces nosotros los varones los hombres de Dios nosotros los esposos no vamos a tener los accesos que tiene usted hermana las mujeres de la Biblia tenían acceso que ningún hombre tuvo cuando usted vio a un hombre inclinarse ante Jesús y lavarle los pies nunca cuando usted vio a un hombre tocar el borde del manto de Jesús nunca ay Dios mío cuando usted vio un par de hermanas llorar en los hombros de Jesús por la muerte de su hermano nunca las mujeres tienen unos accesos wow mira yo ustedes son edificados y yo también porque ahora que yo me estoy ahora el Señor me está revelando esto que le estoy dando busque a ver a alguien en la Biblia un hombre que tuvo los accesos que se parezca a los accesos que tuvieron las mujeres no eran más los accesos de las mujeres de las mujeres de la Biblia eran más fuertes y no eran totalmente nada comparativo con otros accesos dígame no no hay las mujeres tienen llaves que los hombres no hay comparte este video este video si está bueno denle like hermano denle like 309 versus 240 denle like denle like denle like denle like para que le mande esto hay mujeres que necesitan escuchar esto hoy para que se edifiquen hoy de aquí salen mujeres ya miren diciendo no ya yo tengo dirección ya entiendo por qué nos recibía ya entiendo por qué esto no pasaba no no usted tiene acceso que los hombres no tienen bíblicamente comprobado mire este fin de semana yo voy para un congreso de damas te bendigo yo ve bendiciones gracias por por la siembra usted tiene acceso mi amada hermana que ningún hombre tiene por qué porque la mujer es edificadora y las edificadoras necesitan materia prima para edificar la biblia no se equivoca donde coloca cada persona ni aún en los simbolismos ni en los significados la biblia no se equivoca no se equivoca la palabra no se equivoca Dios necesita que en esta mañana usted diga wow no lo había visto por ahí usted amada usted diga wow es verdad es verdad yo tengo acceso ay Dios mío mire mire el acceso que tuvo Ruth recogiendo la gavilla recogiendo la gavilla mire el acceso que tuvo Esther por tres días de ayuno presentarse frente al rey y había una ley que si el rey no levantaba su cetro a quien se había que cortarle la cabeza era una ley acceso cuando usted se acerca con confianza ante el trono de la gracia amada hermana como edificadora que usted es ay Dios mío mire vamos a ponerlo más fácil Zoraida bendigo bendigo tu siembra gracias hija si al igual que Zoraida usted quiere sembrar aquí siembre o ponga su sticker así bomba fueguito de todo ponga lo que usted quiera ahí y dele like para que otros se enteren mire hermana el acceso que usted tiene como edificadora es como usted ir con una tarjeta vamos a suponer en términos de hombre vamos a ir vamos a ver porque es la única manera que no puedo explicar o sea es como ir con una tarjeta ilimitada a un hondipo vamos a poner a buscar material para trabajar con una tarjeta ilimitada o sea usted tiene que entender mi amada hermana que usted es edificadora AXA se acerca a su papá porque ella entendió que su papá tenía primero ella sabía quién era su papá lo conocía no era una relación lejana ni una relación a distancia ese es el tercer punto mi amada tú no puedes pretender los recursos del reino viviendo una relación a distancia tú no puedes pretender los suplicios del reino con una relación a distancia la Biblia dice que él galardona a los que le buscan y cuando tú buscas algo que tú quieres o a alguien es porque tú quieres acercarte a esa persona Cristófer bendigo tu siembra ayúdenos hermanos mire ponga su semilla siembra ayúdenos usted no sabe mire ya adquirimos la cámara la luz que pedía la cámara que necesitábamos ahora nos dimos cuenta que necesitamos cambiar vender una que tenemos y comprar otra o sea que nos va a salir más barato entonces para ajustar todas las cámaras a un mismo foco y lo vamos a seguir haciendo gracias a ustedes por poner su siembra ahí usted nos ayuda un montón aunque usted no lo crea que siempre hay que buscar un cable que esto porque todo va modernizándose hermanos mire yo no he visto nada que evolucione más rápido que los equipos de audio de video y de sonido o sea de sonido y video yo no he visto nada y de fotografía eso evoluciona así yo no lo entiendo más que los teléfonos más que los teléfonos me he estado empapando un poco de ese mundo porque como estamos pues adquiriendo equipo para los programas Genesis te bendigo Glenis perdón te bendigo como hemos estado adquiriendo equipo para el programa mire hay veces que sale una cámara hoy en enero un ejemplo y en seis meses sale una más adelantada de esa misma entonces el algoritmo de esta no funciona hay que comprar esta y el algoritmo de esta también así así pasa pero yo no me dejan volver tampoco por eso yo llevo con carne volviendo aquí jamás jamás tendrás acceso si no entiendes quién eres tú eres hija AXA entendió que era hija y pidió más de lo que su padre ofreció por ella tú tienes que acercarte primero sabiendo que él es tu papá segundo que tú tienes que tú eres hija y tercero que eres edificadora cuando una mujer edificadora comprende esto que le estoy hablando la materia prima para edificar tu casa nunca deja de llegar ¿por qué? porque el señor siempre va a ver si usted tiene o sea te bendigo Leslie Dios siempre va a ver si usted tiene la capacidad porque antes de Dios poner algo en tu mano va a ver o va a trabajar la capacidad para sostenerlo alma bendigo tu siembra gracias hija Dios siempre va a ver la capacidad que tú tienes para sostenerlo y te va a educar Dios no va a ver primero tu necesidad Dios va a ver primero tu capacidad y muchas veces en la capacitación del asunto te vas a dar cuenta que lo que necesitabas era solamente un poco más de tiempo en esa prueba para poder comprender quién tú eres delante de Dios mire si Dios se dejara llevar de los sentimientos humanos usted y yo no existiéramos hace rato que hubiésemos sido eliminados Andrea te bendigo gracias por tu siembra hace rato que hubiésemos sido eliminados eliminados cuando a David raptan su familia y la de su soldado y todo ahí un verso bíblico se lo busco otro día donde David se tira a llorar y lloró tanto que dice que se le salió el espíritu y se desmayó cuando él cuando él vuelve para atrás oye Dios bien gracias cuando él vuelve para atrás y dice y ahora señor que vamos a hacer ya te cansaste de llorar porque si Dios le respondía a David en su melancolía entonces entonces otro cantar hubiese sido vemos el ejemplo de Abigail si Abigail no corre no corre David hubiese matado gente inocente en una ira por causa del malvado esposo que tenía esta mujer claro que existe la doble unción de hecho no la doble la triple la cuatruple existen porque que la unción es de Dios y cada vez que Dios la transporta de un individuo a otro individuo se supone que vaya en crecimiento no en decadencia amén Liliana o sea esta axia también fue sabia aquí hay otra gracias hija por el punto aquí hay otro punto axia fue sabia en escuchar a su esposo no se puso a cabildear no se puso a cabildear primero conquista la primera unción hija cuando tú conquistes la primera te van a llevar a las otras no se puso porque ya mi papá no entregó eso yo no voy a hablar con él porque que va a pasar no escucha a tu esposo escucha a tu sacerdote ay Dios mío oye Liliana acabas de dar en un clavo mira hay veces que nosotros los esposos si usted tiene un buen sacerdote en su casa un hombre de Dios escúchelo escúchelo amor que usted cree de esto de esto no no mire que yo creo que eso no puede ir por ahí que yo creo que para acá que para allá no 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 hermana escuche siéntese a escuchar siéntese escucha a su esposo porque quien no se había percatado de la ausencia de las aguas era AXA quien se percató de la ausencia de las aguas y de la tierra para donde iba fue Otoniel entonces Otoniel se da cuenta de la situación en la que ellos iban a vivir desde antes de llegar pero va a donde va a donde su esposa donde los vehículos correctos este aquí hay otra tela que se corta no se brincan los linderos no se brincan los linderos Otoniel no fue donde su tío Caleb no Otoniel no le brincó el lindero a AXA a quien a la que tenía acceso como hija fue sabio eso es reconocer quien tiene de quien es la autoridad en la región tal Otoniel Otoniel le dijo como él es tu papá tú tienes acceso más que yo ve de la o sea aquí por eso cuando yo veo matrimonio peleándose en guerra de poderes en el mundo espiritual o en la iglesia o ministerios o pastores que la mujer quiere ser más que el pastor o el pastor más que el yo wow digo wow que falta de sabiduría y de madurez porque aquí cada quien tiene tanto trabajo en su área que aquí no hay tiempo ni para pelearse cuando tú logras reconocer tu trabajo en tu área tú no tienes ni que pelear te comparta la transmisión por favor dele like hermano dele like dele like suscríbase al canal si usted no está suscrito también y dele a la campanita para que cuando la enseñanza salga usted sea de los primeros en recibirla necesitamos gente en esta mañana mujeres en esta mañana que se conecten con su padre necesitamos hombres como Otoniel que sepan que sepan cuál es su posición él es tu papá él no es mi papá tú tienes que ir donde él no yo a ti te toque ese trabajo usted es mujer edificadora usted no puede pretender que su marido sea sacerdote y edificadora al mismo tiempo no va a funcionar usted tiene su parte en el reino y usted esposo no puede ser edificador y sacerdote eso es machismo hay una enseñanza muy hermosa en esto en esta historia de AXA Dios necesita gente como usted que se conecte al reino que usted entienda que usted tiene acceso a madre hermana que usted entienda que usted tiene paternidad bendecimos a la gente de Nicaragua que usted entienda que usted puede acercarse a donde su papá que usted entienda que usted tiene posición en el reino que usted oye cuando tú te acercas a tu padre tiene que acercarte con respeto esa otra esa otra condición como dije al principio AXA no fue y le dijo ah pero que tú me estás dando esa porquería de tierra árida tú lo que me estás dando esa tierra seca para ti yo no valgo nada porque hay hay personas chama me está llegando más revelación hay personas que van delante de Dios reclamándole a Dios por las cosas que están viviendo y le hablan a Dios como que no porque tú me pusiste en esto y esto y lo otro y le hablan a Dios como si Dios fuera un muchacho cuando Dios está con usted usted no necesita mutilar papeles usted cumpla su papel si usted es una mujer sola deja a Dios ser el padre de sus hijos enséñele a sus hijos la paternidad de Dios usted cumpla como edificador estamos hablando en el aspecto espiritual en esta mañana usted tiene que levantarse a mujer del reino y decir wow yo voy a llegar voy a acercarme a mi padre como se acercó AXA y lo más interesante es que ella se acerca ya con una decisión tomada esto me acuerda mucho a la mujer a la cananea que se acercó a Jesús Jesús ya le había dicho ya ya se acabó no está bien echar el pan de los hijos a los perros en pocas palabras yo no te voy a dar nada ya la decisión estaba tomada y ella no se volteó y bueno no está bien pero está bien pero aún los perrillos comen de la migaja si tú no me quieres dar el milagro entero está bien pero yo entiendo que con una migaja tuya el milagro funciona eso maravilló al maestro y eso fue lo que hizo esta mujer ya la decisión estaba tomada el acuerdo ya estaba dado ya yo me voy con mi esposo pero pero mi esposo me dice que la tierra no funciona está seca y no tenemos pero que si hay una tierra que tiene agua que puede descender de los manantiales de arriba podemos traer agua vamos a pedirle a tu padre a ver si nos concede pero a quien él manda él no va directamente él va directamente él va directamente a la persona que tiene el acceso habla con tu papá y dile a tu papá si nos puede proveer esto ¿por qué? porque él sabía o Tony él sabía que AXA tenía acceso James te bendigo gracias por tu siembra si al igual que James usted desea poner una semilla en este ministerio hágalo será de mucha bendición así compramos equipos cables y todo lo que necesitemos para seguir ensanchando el ministerio y llevando la palabra esta noche no se puede perder a través de la Biblia en esta en esta a través ustedes las mujeres miren tengo una queja muchos de los que se están conectando en la mañana no se conectan en la noche conéctese también hoy voy a bajar con una revelación que me dieron sobre Jesús en la cruz ay mi madre mire cuando usted escuche lo que vamos a hablar ahí usted se va a quedar atónito de que murió exactamente y por qué Jesús muere en la cruz habiendo otro tipo de martillos otro tipo mire los romanos eran asesinos profesionales ellos pudieron haber matado a Jesús de cualquier forma pero por qué muere en una cruz específicamente señor me dio una descarga tengo una descarga en mi cabeza de gloria de revelación así que esta noche conéctese conéctese por favor David te bendecimos tú siempre bendito sea el nombre del señor amado usted en esta hora ya estamos finalizando le voy a pedir a todo aquel que necesite una oración que levante sus manos primero que nada vamos a orar padre gracias yo bendigo la vida de todas estas mujeres de guerra que están aquí de todas estas mujeres de propósito al igual que AXA de estas mujeres que tienen acceso al igual que AXA yo declaro que la paternidad viene sobre ellas en el nombre de Jesús el conocimiento de que tienen un padre y que aún decisiones ya fueron tomadas ella señor toma la decisión de ir a su padre por la necesidad que tiene entendiendo el acceso con el respeto correcto yo declaro que mujeres victoriosas en esta mañana mujeres de guerra mujeres que toman su posición como edificadoras en el reino que escuchan a sus esposos que caminan conforme a tu voluntad declaro mujeres de bendición en cada área de su vida y que la paz del señor la paz del señor esté con ustedes en todo aleluya quiero bendecir la vida de todos aquellos también y de todas aquellas que han sembrado si usted desea sembrar en el ministerio puede hacerlo por aquí o puede hacerlo al 816 420 7615 si usted desea que vayamos a su iglesia a ministrar un pastor una pastora compartale eso a su pastora también estos videos si usted desea que vayamos a ministrar a su iglesia usted puede llamar al 816 si no se le atiende porque están atendiendo otras llamadas usted puede voy a colombia posiblemente en septiembre posiblemente en septiembre así que estamos todavía en asuntos de preparativo voy a ir a chile pronto también yo lo que necesito hermano es que alguien organice y prepare llaman para acá y se hace todo hacemos la agenda está abierta ahora mismo tengo todo el mes tengo tres dos fines de semana de agosto libre y dos fines y dos y tres fines de semana de septiembre de ahí para atrás todo está lleno pero podemos hacerlo yo voy a Paraguay yo voy donde sea hermano gracias al señor pues tenemos los documentos para ir a cualquier lado que el señor nos envíe primero pero a mí me gustan las cosas coordinadas y organizadas Dios habita en la organización así que prepárese cuando se concrete todo yo voy a estar hablando en la ciudad y todo donde vamos a estar en Colombia si todo se concreta bendito sea el nombre del señor si usted desea pues este conectarse con el ministerio usted puede hacerlo al 816 420 7615 si usted desea los libros usted envía un mensaje poniendo su nombre dirección no importa la ciudad donde esté y nosotros le estaremos hablando a vuelta de por qué lo hacemos así porque necesitamos saber darle el monto completo del costo el costo del libro es fijo pero necesitamos saber cuánto van a cobrar por el envío en las ciudades son diferentes hasta aquí en Estados Unidos es diferente por ciudad amén las bendigo con toda bendición del cielo para adelante en el nombre del señor y nos vemos hoy en la noche al punto de las 8 en a través de la biblia si después que será usted quiere seguir sembrando el ministerio hágalo ayúdenos a avanzar en esto que el señor ha puesto en nuestras manos mujeres de guerra la bendigo de todo corazón y para adelante en el nombre de el señor de la biblia Gracias. 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 Gracias.